Te diría que es ya prácticamente un hecho que va a ser en ese lugar, en este campus universitario que estamos viendo, donde va a dar Alberto Fernández clases presenciales, por eso se mudaría a Madrid. Esta universidad está ubicada en su campus, está ubicado en Pozuelos de Alarcón, y ahí viene que esto es en el noroeste de Madrid, de las afueras de Madrid, a unos 30 minutos, si se quiere, en coche, del centro, obviamente, de la capital ibérica. Y por eso también se especula, algunos allegados me empezaron a contar, que Alberto Fernández no se mudaría al centro de Madrid. Uno podría decir también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Aquí en España, en este momento, hay alrededor de 400.000 argentinos. ¡Mamá, mía! Claro, imagínense que... Te cruzas una Argentina en cada esquina. Exactamente, exactamente. Por eso se habló de Valencia en algún momento, pero algunos me dicen que como este campus está en Pozuelos de Alarcón, que es una... aquí se le dice como la zona pijo, ¿no? La zona concheta, por decir, de aquí de Madrid, podría mudarse a alguna casa por la zona de Majada Onda o Las Rosas. Zona, obviamente, muy cara. Cuando hablé ayer con la gente de la universidad, que obviamente me pusieron... Bueno, todavía tiene que aceptarlo, pero te diría que ya prácticamente es un hecho, porque incluso las clases empezaron el 21 de octubre, pasado y terminaron el próximo 21 de junio del 2024, me decían también... Bueno, del sueldo. Me decían, bueno, no son 10.000 euros, porque sería un docente, tiene sueldo de docente, pero al ser un expresidente tiene un tratamiento especial. Por eso, incluso además, si es que vino con su familia, si quiere evitar, entre comillas, la bronca de los argentinos que anden por aquí o que viven aquí, se retiraría a vivir el expresidente a esa zona. Incluso hasta algunos especularon porque viene con Dilan, que es un perro que estaba en la Quinta de Olivos y van a asistir, pobrecito, el pichicho un poquito de espacio. Así que este es el dato, esta es la universidad, Aleph, que estaría viniendo, obviamente, a partir, supongo, de los próximos días, el expresidente a dar clases magistrales, Eduardo. Bueno, ok. We'll see you next time. Damn, absolutely. Luke. We'll see you next time. Well, man.